Son tiempos difíciles, sí, lo hemos dicho, lo hemos visto en las noticias, pero los mexicanos tenemos un corazón enorme y una voluntad de ayudar al otro también inmejorable. Así es que vamos a ver el resultado de su participación de hoy en el Movimiento Azteca a favor de las niñas de la calle. En las calles de México hay miles de niñas que pasan hambre y frío, que están expuestas a cientos de peligros. El Movimiento Azteca número 52 inició desde temprana hora en Hechos AM. Son niñas que realmente son obligadas a salirse de su casa muy pequeñitas, cinco años, seis años. Es increíble lo que puede vivir una niña en su casa. Estamos en Movimiento Azteca para apoyar a estas niñas a que tengan un hogar, en una casa hogar, y puedan hacer una vida normal, que vean que su casa es México y que su casa las acoge. Pero lo más importante es que este cuarto Movimiento Azteca que hacemos a beneficio de las niñas de la calle está dando sus frutos y estamos cambiando la vida de las niñas. El apoyo para reunir cuatro millones de pesos en favor de por lo menos 400 niñas desamparadas continuó en programas como Venga la Alegría, donde fue presentado un significativo personaje. ¿Qué significa la muñequita? Hola, pues mira, te la presento. Ella es estrella y es el cuarto año que está aquí. Es el símbolo de la ayuda que SC Johnson da a las niñas desamparadas. Durante la programación, una mujer que fue niña de la calle dio un mensaje a quienes viven en esa situación. Pues que salgan adelante y que dejen la calle. No es difícil dejar la calle. Mientras uno que tenga ese valor y quiera salir por sí mismo le va a echar ganas, así como yo lo estoy haciendo ahorita. El talento artístico de TV Azteca puso el ejemplo apoyando la causa. Creo que es muy importante que lo que tengas, lo que tengas, si 50 pesos, 100 pesos, 200, 500, lo que sea, todo les va a ayudar porque son niñas que necesitan la ayuda de nosotros que tenemos la oportunidad de dárselas. Más tarde, la respuesta de otros sectores comenzó a llegar. Ya hay un donativo de un millón de pesos por parte de Kentucky Fried Chicken, Taco Bell y Pizza Hut. Felicidades. Enhorabuena, muy bien. Gracias. Mil gracias. Durante la jornada, la familia Azteca brindó su solidaridad con las niñas de la calle. Nosotros queremos apoyar en esta ocasión con un millón de pesos. Un millón de pesos, muchas gracias. A 100 niñas que podamos nosotros mantener durante todo un año para efecto de que puedan ellas, bueno, pues tener una vida más reintegrada a nuestra sociedad y ser personas de bien. Sin duda, este movimiento Azteca es para dibujar un mañana mejor. Ana María Gámez Escobar, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, muy bien. Vamos a conocer entonces el resultado. Antes, como siempre, permítame saludar a Esteban Moctezuma, presidente de Fundación Azteca. ¿Cómo estás, Esteban? Javier, buenas noches. Qué gusto saludarte. Al contrario. Carla Soberanes, directora de la Fundación Dibujando Un Mañana. Buenas noches. Bienvenida, Carla. Y el licenciado Alejandro Moreno, director de Recursos Humanos de SC Johnson. Javier, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, antes de entrar a las cifras, vamos precisamente a ver lo que está sucediendo en esta, en una casa, acá estamos en una casa hogar con nuestra compañera Ana María Gámez. ¿Qué sucede, Ana María? ¿Dónde estás? Javier, pues fíjate que inevitablemente ha sido un día de mucha alegría aquí en una de las casas hogares que podrían ser beneficiadas con este apoyo que está brindando la sociedad en favor de la fundación. Pues que se está apoyando para rescatar a más niñas de la calle. Quiero comentarte, Javier, a ver, les voy a pedir un minutito que me dejen hablar porque fíjate, Javier, que aquí la alegría es así inmensa. Están esperando la cifra de lo que se ha, del resultado que se ha logrado aquí para estas niñas que tienen que, que tienen que subsistir, que tienen que sacar de las calles muchas veces, Javier. Y quiero decirte que la verdad es mucha la emoción, mucha la esperanza que tienen puesta en este movimiento azteca todas estas niñas y aún más que hay, tanto en la calle como en las casas hogares. Javier, entonces estamos muy, muy ansiosos aquí todos de escuchar ya la cifra que nos tenga que dar el presidente de la fundación. Así es, y eso lo vamos a escuchar en un momento más. Felicidades a todas estas chiquitas, a todas estas niñas que seguramente en lo que usted ha hecho por ellas va a cambiar definitivamente su vida. Vamos a escuchar al licenciado Alejandro Moreno. Adelante. Muy buenas noches, Javier. Queremos a nombre de SC Johnson agradecer realmente el hecho de habernos permitido ser patrocinadores. Queremos agradecerle al señor Ricardo Salinas, Pliego y a Fundación Azteca para apoyar todo este movimiento azteca para ayudar a las niñas desamparadas. SC Johnson es una empresa líder de productos de limpieza y cuidado del hogar y ahí data realmente esa filosofía de apoyar a las niñas desamparadas. Esta empresa se dedica realmente globalmente a estar apoyando en beneficio de aspectos sociales, en aspecto de beneficio de todo el aspecto de ayuda a toda la comunidad para ayudar especialmente a las niñas de la calle. Entonces es un honor para nosotros estar apoyando por cuarto año consecutivo y ser patrocinadores por esta noble causa. Así que nos da mucho gusto ser patrocinadores y apoyar esta justa causa. Qué bueno, qué bueno, Carla. Ha habido a lo largo del día donativos importantes. Pues sí, tenemos uno más que queremos anunciar. Queremos agradecer el donativo del Laboratorio Médico Polanco por un millón de pesos y agradecerles por poner la más alta calidad y tecnología al servicio de nuestras niñas a través de Dibujando en Mañana. Bueno, ¿qué te parece si conocemos, Esteban, el resultado del movimiento de hoy? Pues, Javier, me da muchísimo gusto agradecerle a toda esta audiencia maravillosa de todos los apoyos que tuvimos el día de hoy y le entrego a la Fundación Dibujando en Mañana un cheque por 13 millones 210 mil pesos. Muy bien, vamos a, si me permites, vamos a mostrar el cheque a qué cámara lo mostramos. Estamos acá, mientras, en la cámara uno, ahí estamos perfecto. Mientras le anunciamos, Carla, a estas chiquitas que hay un donativo importante y que hay, a pesar de una situación difícil en nuestro país, siempre un corazón abierto, ¿no? Así es, esto va a ayudar a 1.321 niñas en situación de país. Pues, ahí están 1.321 niñas que se van a convertir en mujeres que darán la vuelta a este país. Mujeres con la cual vamos a construir el país que queremos. De verdad, muchísimas gracias en nombre de todas las niñas que estamos apoyando por cuarto año consecutivo, por la confianza. Agradecer muy especialmente al señor Ricardo Salinas Pliego, a Fundación Azteca, y de verdad que estamos dibujando sonrisas, estamos tocando vidas, estamos cambiando corazones y generando oportunidades de un mejor futuro para estas niñas. Gracias. Muy bien, bueno, pues ahí tienen ustedes. Felicidades. Y como siempre, pues es muy reconfortante, ¿no?, el llegar al final de cada movimiento azteca y darnos cuenta que podemos ayudarnos unos a otros. Así es, Javier. En una situación diferente. Y ver cómo en este México hay tanta generosidad, tanta gente positiva y tanto futuro. Así es. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Carla Soberanes, te vas contenta. Contentísima. Muy bien, muchísimas gracias. Alejandro Moreno, gracias también. Y Esteban, felicidades. Javier, muchas gracias. Gracias por todo el trabajo que ha realizado Fundación Azteca. Qué amable es, Javier. Y gracias a la audiencia. Así es, gracias a usted. Muy buenas noches y siga con nosotros. Muy bien, adiós. No necesito a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No, porque no hay nadie que en mi piel resista. No, porque no hay nadie que yo pueda ver. La verdad. No, porque no tengo que ir a su vista. No quiero nada que no pueda. No, sí. Hoy en el día, no voy a ir a ir. No necesito a nadie.